Hola Hola ¿Cómo están? Bien ¿De dónde vienes? De la escuela Dr. Rafael Vascasio Gamboa ¿Y qué están haciendo ahorita? Un dior radiopólico Hola ¿Cómo te llamas? Jimena de ahí ¿Y de qué es tu radio? Noticias ¿De qué tipo de noticias? De la escuela Muy bien Y vemos a... Hola ¿Cómo te llamas? ¿Y qué estás grabando? El programa de noticias ¿Noticias? Muy bien ¿Cómo te llamas? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuánto? ¿Y cuánto es la respuesta de 5 menos 1? 1 4 Muy bien Dale click al número 4 entonces Muy bien A ver por aquí ¿Cómo te llamas? Emily Emily A ver ¿Cuánto es 4 menos 2? 2 2 Muy bien Antonio ¿Qué estás haciendo? Buscando mi casa ¿Qué programa? ¿Ya la encontraste? Sí ¿Estás cerca? Sí ¿Hola? Hola ¿Cómo te llamas? ¿Qué estás haciendo? Buscando mi casa ¿Y ya la encontraste? Sí ¿Nos las enseñas? Sí ¿Nos las enseñas? Sí Mírense Gracias.